Para convertir de fracción mixta a impropia, primero el que está debajo permanece debajo. Ahora acá siempre se multiplica 5 por 4, 20 y esto se le suma al que está aquí arriba. 20 más 2, 22. Listo, pero como se puede simplificar, simplificamos ya que ambos tienen mitad, o sea ambos se pueden dividir entre 2. Así que arriba mitad de 22 es 11 y abajo la mitad de 4 es 2. Como ya no se puede simplificar más, queda ahí.